En este vídeo te voy a enseñar una página en la que nos van a pagar simplemente por promover cursos totalmente gratis y legales. Mi nombre es Juan Pablo Marín y si estás listo, lista para tomar acción, comenzamos. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y quiero que prestes mucha atención porque la página que te voy a mostrar a continuación te va a pagar dinero simplemente por mostrar cursos totalmente gratis. Si quieres saber de lo que se trata, quédate hasta el final del vídeo. No te pierdas ninguno de los pasos porque te voy a decir cómo nos vamos a registrar, ¿vale? El paso a paso de cómo nos vamos a registrar para que tú puedas hacerlo de la forma correcta y poder ganar por cada curso gratis que tú promuevas. Entonces, ¿quién no le gustaría hacer cursos totalmente gratis? Y por eso es lo que nosotros vamos a hacer. Así que presta mucha atención, pero como siempre digo, tienes que tomar acción porque sin acción no vas a ganar ni un solo dólar por internet. Y ahora sí, vamos directamente con la página en cuestión que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Vale? Y esa página se llama creativelive.com. Es esta primera pestaña que está aquí. Y nos va a llevar directamente a lo que es la pestaña, la página en concreto. Dice, responde a tu llamado creativo. Dice, domina tu oficio, tu pasión y algo nuevo con clases creativas impartidas por los mejores del mundo. Esto que es lo que es, ¿vale? Esto es una página a la cual vienen todos los creadores, creadores, ¿vale? De contenido, ya sea de fotografía, de cualquiera, ¿no? Simplemente si nos vamos aquí, clases. Vas a ver que aquí dice clases de fotografía gratuita, que es lo que nosotros vamos a utilizar para la estrategia del día de hoy. Pero como puedes ver aquí, dice foto y vídeo, dinero y vida. Son todo clases, ¿vale? Clases, ya sea con cursos o clases online en directo también. Que la gente puede ver y ahora te voy a explicar cómo se hace esto, ¿no? Simplemente como puedes ver aquí, presentamos el nombre de la página o en una transmisión de vídeo en vivo para entretener, inspirar y conectarnos con todo. Y además de nuestras clases en línea, queremos ayudar a nuestra comunidad mundial a mantenerse aún más conectada e inspirada durante este momento de necesidad, ¿vale? Del COVID, presentamos CreativeLiveTV, nuestro programa de variedades gratuito a las 24 horas de día, los 7 días de la semana. Transmisiones en vivo desde las salas, estudios y mesas, etcétera, 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 ¿vale? Lo que yo te acabo de comentar, o bien son clases online o clases en vivo en directo, ¿vale? Tienes dos opciones. Una, puedes pagar un pago único por un curso, puedes hacer curso gratis o simplemente puedes pagar una mensualidad por la cual tú vas a tener acceso a todos y cada uno de los cursos que hay dentro de esta plataforma, ¿vale? Por una mensualidad tú vas a poder tener acceso a todos los cursos que hay dentro de una plataforma. Entonces, vamos a utilizar de enganche los cursos gratis, porque además, ojo, a ti te van a pagar dinero, te van a pagar una recurrencia por cada persona que compre un plan mensual o el 30% por cada persona que simplemente adquiera un curso, ¿vale? Pero nosotros vamos a utilizar de enganche los cursos gratis, que también vamos a ganar dinero con ello. Y te voy a mostrar en unos segundos cómo lo vamos a hacer. Así que presta mucha atención, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Simplemente, ¿vale? Nos vamos a ir hasta el final de la página, ¿vale? Hasta el final de la página y nos vamos a ir donde dice conviértase en un afiliado. Nosotros vamos a pinchar aquí en conviértase en un afiliado. Y mira, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, si tú vienes, te lo voy a mostrar antes que nada, si tú vienes aquí donde dice clases, ¿vale? Y por ejemplo le das a categoría, ¿no? A categoría de negocios, ¿vale? Se te va a abrir esta pestaña. Dice, son clases de fotografía empresarial. Si tú, por ejemplo, pinchas en este, ¿vale? Te va a salir esta otra pestaña. ¿Qué es lo que significa? Que esto es un curso, ¿vale? De introducción a la fotografía familiar de estilo de vida por 29 dólares. A ti te van a pagar el 30% si esta persona llega a comprar este curso o bien te van a pagar el 30% de por vida si esta persona adquiere una membresía de la plataforma, que son 13 dólares al mes, ¿vale? Entonces, si tú ahora, por ejemplo, como acabamos de ver, te vas al final de la página, ¿vale? Te vas al final de la página y le das a conviértete en un afiliado, te va a llevar hasta esta otra pestaña, ¿vale? Nuestro afiliado sirve a una audiencia que busca educación creativa y capacidad de ganarse la vida con su oficio, ¿vale? Te van a dar un 30%, ¿vale? Cuota de ingreso por las ventas de nuevos clientes, ¿vale? Rastrealo y gana más, ¿no? Tiene una duración de 30 días del cliente. Te recomendamos dentro de los 30 días posteriores hacer clic, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pero antes de registrarnos, de decirte exactamente el paso a paso de cómo nosotros nos vamos a registrar, quiero que veas algo, ¿no? Que es con lo que nosotros vamos a ganar dinero con los cursos totalmente gratis que promovamos de esta plataforma. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos las preguntas frecuentes, vais a ver aquí cómo dice, ¿vale? Esta parte de aquí. Esta parte que está aquí dice un pago de un dólar para los nuevos registros, ¿vale? Pago de un dólar para los nuevos registros, ¿qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, promovemos los cursos totalmente gratis que están aquí, como puedes ver, clase de fotografía gratuitas, ¿qué es lo que va a pasar? Que si le pasamos nuestro link para que ellos obtengan esa clase de fotografía gratuita, se van a tener que registrar, ¿vale? Se van a tener que registrar, y como bien dice aquí, y un pago de un dólar para los nuevos registros. Por cada persona que se registre, que se registre, va a recibir, vas a recibir un dólar. Es decir, ¿quién no va a querer registrarte para recibir clase gratuita de fotografía? Te van a pagar un dólar, pero si a esa persona le gusta el contenido y compra algún curso o compra alguna membresía, tú te vas a llevar ese 30% de comisión, ¿vale? Espero que te haya quedado claro esto. Ahora vamos a ir directamente a registrarnos, ¿vale? Simplemente donde dice aquí, regístrate, vas a pinchar y te va a llevar a esta pestaña que está aquí, donde tú vas a poder poner tu nombre de usuario, tu contraseña, el país, vas a confirmar contraseña, ¿vale? Está disponible para todo el mundo, porque si avanzamos una vez que tú pongas esto, vamos a avanzar, ¿vale? Y, bueno, está disponible para todo el mundo. Tú nada más que tienes que ver cuando le des al desplegable, ¿vale? Te va a salir ese desplegable con todos los países en los que tú vas a elegir tu país. Está disponible para todo el mundo, repito, pero si quieres ganar con un negocio 100% real en internet, quiero invitarte a mi reto millonario de 30 días. Primer link en la descripción de mi oración donde te voy a enseñar desde la A hasta la Z todo lo que tú necesitas saber para construir y lanzar un negocio 100% real en internet. Entonces, una vez que tú tengas esto, simplemente le vamos a dar a siguiente, ¿vale? Aquí dice URL del sitio web. Aquí nosotros vamos a poner exactamente lo que viene aquí y en la URL del sitio web nosotros vamos a poner nuestra cuenta de Facebook o Instagram o Twitter, la que tengamos, ¿vale? La cuenta que tengamos. No pasa absolutamente nada, pero si no te lo he dicho también, por favor, suscríbete a mi canal en el botón de abajo, ¿vale? Y si eres nuevo o nueva, también te di la bienvenida. Por favor, te invito también a que le des un like a este video que a mí me ayuda mucho a subir videos todos los días, ¿no? Entonces, aquí, en este siguiente paso, lo único que vamos a tener que hacer nosotros es poner nuestro correo electrónico y le damos a siguiente, igual que aquí, ¿no? Desde un principio le damos a paso siguiente cuando pongamos nuestros datos. Aquí ponemos la URL de nuestro sitio, o sea, de nuestra cuenta de Facebook, Instagram, la cuenta que tengamos. Aquí le vamos a dar al idioma diferente al inglés, vamos a poner este desplegable y vamos a poner exactamente esto que tenemos aquí y le vamos a dar a paso 3, ¿vale? Y aquí vamos a tener que poner nuestro correo electrónico, nada más, le vamos a dar a paso 4 y en el paso 4 ya nos va a salir la información de contacto que es donde nosotros tenemos que poner nuestro nombre, apellido, número de teléfono, etcétera, etcétera. Los datos que nos están pidiendo aquí, una breve descripción, ¿vale? Una breve descripción de su sitio o sus planes de marketing. Aquí promuevo los productos de forma orgánica y pagada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Simplemente pone un poquito de descripción y le damos, bueno, le damos a siguiente, no hacemos scroll porque nos va a aportar esta última página que está aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Vale? Simplemente tipeamos aquí en inseguro, ¿vale? O mi sitio web funciona con un programa de incentivos, ¿vale? Le dais a sí o a no, ¿vale? Es indiferente, ¿vale? Y aquí ponéis que si eres el sitio y el dominio, le vamos a dar a no, no somos el propietario del dominio o si en el caso de que lo sean, ¿no? Entonces simplemente etapa 4, ¿vale? Le damos a la etapa 4 y listo. Una vez que tú hagas eso, vas a tener que confirmar tu correo electrónico. Te vas ahí a tu correo electrónico, vas a confirmar y una vez que confirmes, ya podrás estar dentro del programa, ¿vale? Dentro del software que ya te dará en cada pestaña, como puedes ver aquí, el link de afiliado, ¿vale? Te dará el link de afiliado donde tú vas a poder promover eso, ¿vale? Por las redes sociales de la forma que te voy a decir ahora mismo, pero utilizando, como siempre digo, linktree.com, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? El tiro nos vamos a ir a Twitter, por ejemplo, y vamos a poner en inglés, ¿vale? Photography Course Free, ¿vale? Que son cursos gratis de fotografía. Aquí hay un montón de personas interesadas a los que le vamos a mandar nuestro link para que se registren en la página y obtengan esos cursos gratis. Y a ti te van a dar un dólar por ese registro y si esa persona termina haciendo una compra, te vas a llevar el 30% por cada mes que ellos paguen o el 30% de esa compra individual que hagan, ¿vale? Entonces, esto es una manera, pero también te puedes ir a Facebook, ¿vale? Y poner exactamente lo mismo, ¿no? Photography Cursos Online, ¿vale? Y te vas a venir a grupos y fijaros, ¿no? Free Online Cursos, Free Online Cursos, Gratis, Curso Gratis, Curso Gratis, todo esto, incluso este de fotografía. Fijaros la cantidad de miembros que tienen, 182.000, 182.000, 52.000. Aquí un potencial tremendo. Te vas a unir a mínimo tres grupos, tres grupos, y ahí es donde tú vas a tipear o vas a postear, mejor dicho, ¿vale? Vas a postear lo siguiente, ¿no? Vas a postear Cursos Gratis de Fotografía, accede a este link o interesados, déjame un comentario. Y todo esto, ya sabes, apoyándote de Google Translator, ¿vale? Para que lo pongas en inglés. Entonces, Cursos Gratis de Fotografía, interesados, déjame un comentario. Entonces, cuando te den un comentario, tú simplemente le mandas el enlace y por cada persona que se registre, ya sabe lo que te acabo. Puedes ir, vas a ganar. Por eso, lo único que te falta es tomar acción inmediata. Así que, si te gustó este video, por favor, dale a me gusta a este video que a mí me ayuda mucho desde el mismo modo. Si eres nuevo, no te di la bienvenida. Te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que publicamos todos los días. Ahora sí, se despide Juan. Vamos a ver con tu educador digital. Nos vemos en un próximo video. Chao.